Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla Zabón, pega bailar mi regla Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla Zabón, con mi ritmo bueno, Zabón, pega bailar mi regla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!